El cambio es una nueva entrada a San Pedro Sula y la remodelación del Estadio Olímpico. Es la ampliación de la red de macrodistritos de salud, la rehabilitación de las estaciones policiales, un plan masivo de pavimentación en barrios y colonias y una nueva red de mercados municipales. Sos vos, yo y todos los sanpedranos. Es ahí donde está el cambio, en cada uno de nosotros. El cambio no se detiene. Ya no lo pueden parar. Calidonio Alcalde. El cambio no se detiene.